¡Al caminar! ¡Al caminar! Del Atlético al Mallorca ha descubierto un corte desagradable tinto en Suiza. En su regreso a Salamés empatan con además sus recuerdos, prohibido y trabajado en el de Zama. Nosotros durante cuatro años disfrutamos allí, conseguimos objetivos, creamos un grupo de futbolistas muy jóvenes. Su continuidad provocó un saldebate entre las acciones perdidas en la situación actual de Alejandro el Banco de Madrid. A día de hoy entiendo que el Pari con Bielsa no tiene miedo, pero eso sí, cree que son los jugadores que le hacen para el proyecto. Ojalá se seque de Marcelo muchos años, pero seguro que si viene otro entrenador el año que viene, todos estos futbolistas van ahí creciendo, porque están en una edad todavía de crecimiento. Le desea a Marcelo Bielsa una estancia larga en Bilbao, ya que está disfrutando del juego del Atlético. A mí no me da en absoluto ninguna envidia, sino que disfruto viendo, insisto, los éxitos colectivos del Atlético. Y por lo que ha visto y ve, de cara al futuro, su optimismo también es grande. Que tiene muchísimos recorridos y que van a ser futbolistas que le van a dar muchísimos éxitos y alegría a la afición del Atlético. Y mientras vuelva a Semonés, seguirá recibiendo un agradecimiento del público rojiblanco.